Gracias a ustedes y vamos a ver la evaluación de las respuestas. Estos son mis conflictos de interés. Me gustaría comenzar con esta diapositiva mostrando el número creciente de estudios que se aleatorizan y estudios que no son mejores que HMA monoterapia. Cada año agregamos nuevos medicamentos, el más reciente Macrolimab. Y hay múltiples razones para estos fracasos reiterados, pero gran parte de ello tiene que ver con los criterios de respuesta que estamos utilizando en la fase 1 y fase 2, donde el fármaco se estima que va a ser prometedor o no y después pasar a fase 3. Estos criterios de respuesta han contribuido a quizás no pasar a fase 3. Bueno, SMD es compleja, es heterogénea, hay muchas mutaciones anormales, solo 6 se producen en más de un 10% de los pacientes. El desarrollo de criterios de respuesta que abarquen un cáncer tan heterogéneo es muy desafiante y lo que tiene más sentido es contar con distintas evaluaciones para alto riesgo y bajo riesgo. Teniendo distintas clasificaciones de la enfermedad, no creo que esto haga nuestra vida más fácil. Hay otras charlas también en esta reunión que ya han mencionado las distintas clasificaciones en detalle. Yo señalaría que ambas clasificaciones se enfocan más en la genética de SMD en cuanto a asignar subtipos específicos de la enfermedad, pero tener dos clasificaciones distintas va a causar problemas adicionales en lo que se refiere a ingresar a estudios clínicos y también en cuanto a la evaluación de la respuesta. Por ejemplo, ¿qué criterios de respuesta ustedes utilizan para los pacientes con recuento de blastos de un porcentaje u otro? Según ICC 2022, tiene una clasificación y como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, el recuento de blastos no importa mucho cuando tenemos TP53. Ahí está el resultado de los pacientes que tienen blastos en exceso y lo que ocurre con TP53. Si tiene enfermedad mutada con TP53, no importa. Entonces, ¿dónde dibujamos la línea? Cuando utilizamos AML, lo hacemos a los 10%. Bueno, esto es algo que se está volviendo más importante ahora con el uso de los criterios ICC 2022. Algo que nosotros hemos intentado de abordar en ese contexto es el uso del abordaje basado en la evidencia para armonizar esas clasificaciones de forma tal de separar con claridad SMD, DAML o LMA. Utilizamos datos, más de 7.000 pacientes con datos moleculares. Esto fue presentado previamente en EJAN y va a haber una actualización este año, en diciembre, de nuestros últimos esfuerzos, pero el objetivo es tener un sistema unificado. Y ojalá en el 2024 eso permitirá a las personas hablar el mismo idioma en términos de la clasificación de la enfermedad. Pero ahora enfoquémonos en los criterios de respuesta y nuestros esfuerzos de hacer algo al respecto. En los últimos años está combinado con la publicación de un artículo a principios del 2023. ¿Cuál es el objetivo de los criterios de respuesta para cualquier cáncer? No simplemente SMD de alto riesgo. El objetivo es que los pacientes vivan más o vivan mejor. Idealmente ambos. Tener un estudio clínico. Un endpoint puede ser duro, en que nadie va a estar en desacuerdo con su pertinencia clínica sobre vida global, por ejemplo. O bien, como un endpoint sustituto. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, un endpoint que pueda predecir un endpoint duro posterior. Un endpoint sustituto no es escogido por la intuición, sino que hay un proceso de validación que les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Pero el endpoint del estudio debe estar claramente definido de ser práctico y debe ser medible. Y también debe existir un alto grado de reproducibilidad. Si dos personas usan el mismo criterio de respuesta y ven dos estudios, van a poder llegar al mismo resultado. Este es un ejemplo de validación de sustitución. Este es un esfuerzo de la FDA donde se ve AML o LMA. Aquí se está validando la sobrevida global y es importante que el contexto de tratamiento es importante porque algo que puede ser válido en un cierto tratamiento puede que no sea válido en pacientes tratados con quimioterapia intensiva en términos de sobrevida global. Y aquí desarrollaron este proceso formal donde hay un coeficiente de correlación entre sobrevida global y donde hay una correlación perfecta. Pueden ver que utilizaron distintas definiciones. Utilizaron distintas definiciones para los eventos cuando comienza el seguimiento y al final tiene una definición que está arriba que correlaciona con la sobrevida global. Así es como uno va desarrollando los endpoints para SMD. En SMD no hay muchos estudios clínicos aleatorizados para poder hacer un ejercicio como el que les acabo de mostrar. Ojalá que haya más estudios clínicos, ojalá que podamos hacer más de esto, pero actualmente no ha habido un esfuerzo similar a lo que les acabo mostrar en LMA. Gran parte de mi charla va a ser para endpoints. Ahora, en cuanto a la independencia de la transfusión, este es un endpoint importante si se correlaciona que los pacientes no tengan que ir a las transfusiones y probablemente esto reduce las comorbilidades cardiovasculares y otras al tener anemia severa durante larga data. en muchos estudios clínicos incluyendo el Middle Eastern hay estudios en que muestran unos problemas. El más importante es que la independencia de la transfusión es algo subjetivo, depende del médico, del paciente juntos o por separado que no quiera dar una transfusión. Este es un endpoint problemático, especialmente para los estudios de etiqueta abierta en que el médico sabe que el paciente está recibiendo un tratamiento. En menos problemas sí es doble ciego, pero en etiqueta abierta es preocupante, ya que como se ve acá una y otra vez, este es un ejemplo del estudio Midlist donde tenemos independencia de transfusión con placebo 13%, vimos lo mismo con el estudio IMMERS donde era un 13% también, o sea, queda claro que necesita seguimientos más prolongados, 16 semanas, por ejemplo, ahí esa tasa se vuelve más baja, un 4%, y lo mismo el estudio IMMERS, hay un acuerdo general que la independencia de transfusión a 16 semanas y potencialmente combinada con un aumento de hemoglobina podría ser un punto mucho más sólido, y eso es lo que ha sido adoptado en los criterios de respuesta corregidos del 2018, y qué pasa con SMD de alto riesgo, acá está la evolución de criterios de respuesta con los años, los primeros criterios de respuesta fueron publicados en el año 2000, aquí está la lista de esos criterios de qué son et al, luego una revisión de ellos basado en el feedback y la experiencia, y uno de los problemas que se produjeron en el 2006, y ha sido un gran problema desde entonces, en la introducción de MSR, como les voy a mostrar, no ha sido correlacionado con ser vida a largo plazo, y creo que gran parte de lo que les mostré de la primera diapositiva ha pasado de estudios tempranos a prometedores, a alentadores, y la mayoría de esas respuestas no se asociaban con una recuperación, entonces es una sorpresa cuando fracasan en los estudios fase 3, 2018, los criterios de respuesta para bajo riesgo, pero había muchos problemas con alto riesgo, y finalmente esto fue corregido en el año 2023, y les voy a mostrar los principales cambios. También quería compartir con ustedes el grado de evidencia, yo no he podido encontrar ningún otro dato específico que respalde remisión completa de médula o MSR, aquí estoy leyendo, los pacientes pueden experimentar una reducción de los blastos de médula de 20 y 25 por ciento a 5 por ciento menos con o sin mejorar la citopenia, dichos pacientes pueden beneficiarse en términos de resultados al más largo plazo, y su respuesta debería considerarse como una respuesta con o sin y hacha, hay muy poca evidencia como para poder incluir MSR. Ha habido esfuerzos para poder ver lo significativo que puede tener MSR, esto es un esfuerzo del consorcio MDS, aquí, aquellos que logran MSR tienen la misma sobrevida que ellos que logran enfermedad progresiva, mucho más bajo para aquellos que logran la remisión completa, MSR sin mejoría hematológica no se correlaciona con resultados clínicamente significativos, enfermedad estable, otra cosa que vemos en los estudios clínicos que utilizan enfermedad estable como un endpoint, cuando tiene una tasa de respuesta global, 70%, y luego encuentra un 20% de enfermedad estable y otro 20% es MSR sin recuperación hematológica. La enfermedad estable está en fusión del tiempo, algunos hacen una médula ósea en el día 21 y los blastos son los mismos si no han cambiado, ¿es esa una respuesta solamente tiene sentido si tiene un periodo prolongado, quizás un año en que no haya aumentado el recuento de blastos, pero incluso en esa situación sin tener un brazo control es imposible saber si la enfermedad estable viene del fármaco que está administrando o es el resultado de que algunos pacientes tengan una biología más indolente. Por eso enfermedad estable no es una buena medición de beneficio y es por eso como les voy a mostrar enfermedades estables y MSR se eliminaron de los criterios de respuesta corregidos 2023. Este es un ejemplo donde se valida CR y PR como mejoría hematológica se encontró que se correlacionaba con los resultados a largo plazo pero como dije no podían evaluar enfermedad estable. Aquí tenemos el estudio con Magrolimab esto yo creo que es un ejemplo de un medicamento que se ve muy prometedor en fase 1 por la vez que pasamos a la fase 3 no tenemos todos los datos de fase 3 todavía porque esto es un comunicado de prensa pero esto fue publicado en JCO MDS con exceso de blastos solamente dos tercios de los pacientes que significa que un tercio de los pacientes tenía menos de un 5% de blastos entonces ¿cómo uno evalúa la respuesta completa en alguien que tiene menos de un 5% de blastos? También se ve acá que tienen tasa de respuesta global de 75% pero cuando nosotros vemos cuál es el corte de 65% que fue reportado como muy prometedor MSR 32% 32% del 75% casi la mitad eran MSR y muchos no se asociaban con mejoría hematológica y se reporta enfermedad estable en un 10% después de un ciclo ¿qué significa eso? ¿queda claro cuando lo vemos ICR en este estudio solamente un 32% no sorprende que la fase 3 haya fracasado hay que dar un vistazo más cercano a cómo se desglosan las respuestas a estudios clínicos cuando se eso es muy importante para respuesta completa uno de los problemas en SMD es que la remisión completa no se importa la hemoglobina pero el umbral de hemoglobina que se utilizó es muy alto es 11 gramos en CR para leucemia mieloide aguda ni siquiera utilizan este punto de corte se importan simplemente las plaquetas etcétera como dije al principio hay una gran divergencia entre LN y WG en cuanto a criterios de respuesta este es un estudio de Peter Lin y el grupo francés donde vio CPX en alto riesgo se utilizan los criterios LN para LMA CR era 52% si usan el 2016 era 23% porque aquí están utilizando AML lo que no tiene mucho sentido y gran parte de eso es porque los pacientes no llegaban a una hemoglobina de 11 que es incluso más difícil cuando combina HML con terapia inmunosupresora mielosupresora aquí está un análisis del grupo francés de uso compasivo de asazatidina y está claro que si uno no puede utilizar esto acá hay una evidencia creciente que CR por ejemplo en los pacientes que llegan a CRH llegan un recuento de neutrófilos de más de 500 y no 1000 y un recuento plaquetario de 50 y no 100 1000 esto se ha asociado con mejor resultado y ya se usa en AML en los pacientes añosos y en un esfuerzo viendo tres centros con datos retrospectivos que sugieren que CRH también se asocia con un mejor resultado similar a CR en pacientes con MDS de alto riesgo entonces hay que entender que estos criterios del 2006 pueden sobreestimar los beneficios terapéuticos a través de MSR sin recuperación de recuento y pueden subestimar los beneficios terapéuticos haciendo que CRH sea muy difícil de lograr necesito una hemoglobina de 11 y ni siquiera le importa lo que hay en el medio por ejemplo recuento de mejoría o recuperación de recuento en dos líneas también tenemos la estandarización de la evaluación por ejemplo cuando uno hace el recuento durante cuánto tiempo usted le asigna al uso de factor de crecimiento etcétera por esas razones en los últimos años hemos trabajado con un grupo muy grande un grupo de trabajo internacional para ver los criterios de respuesta y al cabo de dos años finalmente se ha publicado a principios de año en BLAD los principios rectores fueron utilizar criterios que son prácticos que son fáciles de evaluar y que son reproducibles si dos personas distintas ven los mismos datos van a poder tener respuestas similares y comenzamos un proceso mediante una revisión sistemática un meta análisis a fines del 2021 y después de eso se reunió un gran grupo de expertos de todo el mundo y pasamos por distintas reuniones para establecer consenso utilizando procesos estandarizados para llegar a las conclusiones finales que fueron publicadas en el 2023 el meta análisis no mostró nada nuevo en cuanto a las respuestas que se asocian con mejor resultado y estos son los cambios clave en los criterios de respuesta IWG 2023 el punto de corte demoglobina se redujo a 10 aclaramos que CR equivalente debe ser menor a 5 introdujimos incluyendo CRH y CRL CRH menos del 5% y hay un aumento en el recuento de neutróferos y plaquetarios al nivel de 550 y CRL recupera en 1 o 2 linajes entonces al mismo tiempo eliminamos enfermedad estable como criterio de respuesta incluimos términos prácticos cuando se evalúa la recuperación del recuento al momento de la médula ósea nos enfocamos en el tiempo hasta el evento sorbida libre de progresión lo importante es que incluimos categorías de no respuesta y no evaluable lo que a veces se omitían del denominador en los estudios clínicos y por lo tanto se inflaba las tasas de respuesta y definimos la tasa de respuesta claramente y finalmente recomendamos ver las respuestas moleculares como resultados relacionados con el paciente bueno ahí están los criterios que están en detalle me parece que estas diapositivas van a ser compartidas con ustedes para estar disponibles por eso nos vamos a ver en detalle en el paper que les insto a que lean hay muchos detalles sobre los cambios entre el 2006 el 2023 también está la definición de enfermedad progresiva y recaída los endpoints de tiempo hasta el evento y casos ilustrativos que muestran las deficiencias de los criterios 2023 y cómo aplicar estos criterios puede mejorar la evaluación de respuesta para los pacientes utilizando estos ejemplos y consideraciones prácticas en cuanto a cuándo se evalúa para la recuperación del recuento también hay flujogramas para que puedan determinar las respuestas y listas de verificación para hacer la vida más fácil cuando se usan estos criterios en protocolos estudios clínicos y finalmente tratamos de alinear nuestros criterios con los criterios de LMA o AML en inglés criterios de respuesta tanto para SMD y LMA especialmente aquellos que tienen 10-15% de blastos y evitar situaciones en que respuestas se corten a la mitad si usa criterios LMA versus SMD del doctor Petterlin me dio esta diapositiva cuando él analizó los nuevos criterios de respuesta él encontró que CR pasó de 23 a 42% lo que es muy cercano al 50% lo que encontró en LN 20-17 última diapositiva el debate sobre cuáles son los mejores criterios de respuesta van a continuar como siempre ha ocurrido este es el doctor Raza en el año 2001 se le dio esta evaluación crítica los criterios de respuesta del año 2000 y seguro que esto va a continuar pero debemos enfocarnos en los criterios que sean significativos clínicamente que sean prácticos que sean reproducibles pero también hay que utilizar evidencia que va evolucionando para validar estos criterios y corregirlos cuando haya nueva información este es un resumen de lo que les he mencionado y estaré encantado de aceptar preguntas muchas gracias por la invitación gracias por su presentación doctor hay un micrófono para preguntas si yo pudiese hacer una pregunta ¿cómo considera remisión completa pero si el paciente permanece con anomalías citogenéticas los blastos desaparecen pero uno tiene citopenia recuperada no del todo pero la citogenética la patología en citogenética permanece ¿si sería para el caso para alguien con un recuento de blastos inferior al 5%? si esta es la nueva categoría de equivalentes CR eso sería importante de analizar desde este estudio que mencioné pues en fase 1 había muchos pacientes inferiores de 5% en blastos y desconozco el nivel que tenía CR 45% no sé cuánto de ellos arrancó con menos de 45% de blastos eso podría si la mitad de los pacientes CR cuando tenían inferior a 5% de blastos eso podría influir en la tasa pues uno podría pasar de 2% 1% y hay dos patólogos que pueden dar 1% o bien 2% es importante de comprender actualmente estamos ante una situación en la que si hay depuración citogenética y hay recuperación en el recuento ahí se puede llamar CR pero de no tener depuración citogenética ahí eso puede ser mejoría citocológica hematología corrección y eso se ha correlacionado con desenlaces a largo plazo y en el contexto de un estudio aleatorizado se va a demostrar si esto se correlaciona con sobreviado o no ¿Quién? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, Dr. Zaydan muchas gracias y nos vemos pronto